Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. El poder judicial encerró a la audiencia en la pantalla. Yajmant, cada episodio del cual se sigue con entusiasmo, llegó a la pantalla con su episodio 38 anoche. El episodio 38 de Yajmant, donde la emoción alcanzó su punto máximo, se emitió anoche con 7,19 índices de visualización en la UE, 19,84 índice de visualización, 6,83 índice de visualización en 20 más ABC1, 17,78 índice de visualización, logró 5,52 visualizaciones y 15,46 visualizaciones en total. Si bien se enviaron miles de mensajes de elogio en las redes sociales sobre la serie, la serie encabezó las listas con los hashtags Almohadilla Ansiedad y Almohadilla Juicio. ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.